La Corporación Cultural de la Universidad de Concepción lanzó la segunda versión del Festival de Ópera de Chile. ¿Cómo fue esta jornada y también cómo fue parte de esta segunda versión y los artistas que participaron? Veamos la siguiente nota de Camila Lagos. Con esta presentación Una postal, ópera que será una realidad y que tiene a la Corporación Cultural Universidad de Concepción como una de las organizadoras. Chile Ópera Festival 2022 es el nombre. Esta es la segunda versión del encuentro que reúne voces destacadas, tanto nacionales como internacionales, bajo la dirección del maestro italiano Lorenzo Tazzieri. Tras el éxito de la puesta en escena del 2021, el encuentro contará con la participación de la Orquesta Sinfónica UDEC y el Coro UDEC, quienes serán acompañados por grandes voces y un montaje completo. Ofrecer oportunidades a los nuevos y nuevas cantantes líricos de la zona y de los países. Al igual que el año pasado, el festival incluirá un concurso de canto lírico en el cual jóvenes artistas competirán para ser la voz elegida que acompañará a la Orquesta Sinfónica UDEC en una gira por Italia. También se llevará a cabo una masterclass para nuevos talentos, impulsando la cultura musical en la zona. Nosotros estamos pensando en este tipo de actividades como una proyección de la ciudad para los futuros años. Nosotros queremos hacer efectivamente que Concepción sea la ciudad de la música en Chile, de nuestro país. Es por eso que estamos generando diferentes actividades en el ámbito musical y con todos los estilos. En el rock, música clásica, en ópera, en diferentes actividades e iniciativas que permitan colocar a Concepción como epicentro de las actividades en el ámbito cultural en la zona centro-sur de Chile. Serán dos óperas italianas las que se presentarán en el Teatro Bio Bio, Cavalería Rusticana y Pagliazzi, obras de gran importancia en el repertorio lírico. Invitación a disfrutar. Para el Teatro Bio Bio poder, por un lado, tener la posibilidad de montar una ópera, sin duda una experiencia que enriquece no solo al público, sino que también al equipo de trabajo. Nosotros estamos desarrollando fuertemente el área de desarrollo escénico y que la ópera la verdad es que es una disciplina que permite profundizar en todas las actividades, la escenografía, el desarrollo del vestuario, la iluminación, el sonido, y todo eso es algo que desde nuestro equipo están las habilidades para hacerlo y por supuesto que mejor que hacerlo con la compañía de esta producción de la Corcudec que pone todo el talento musical en nuestro escenario. El festival comenzará sus actividades con una gala lírica el 19 de noviembre a las 20 horas en el Estadio Esterroa de Concepción, con entrada liberada, evento que se replicará en Tiyan. La invitación está hecha, solo queda asistir.